Presentamos, entrevista. Muchas gracias por el espacio. Yo quisiera empezar diciendo que agradecemos de forma muy sincera y muy fraterna a toda la sociedad ecuatoriana que está soportando estos momentos y que ha seguido trabajando por el país, que ha buscado la manera de llegar a sus espacios de trabajo, poniendo en riesgo incluso su seguridad personal, la seguridad de sus hogares, pero que nos han demostrado que al país se lo saca adelante trabajando. Yo creo que es importantísimo reconocer que esa inmensa mayoría de ecuatorianos quiere sacar al país adelante. Somos conscientes de que hay dificultades para toda la sociedad, de su conjunto, pero definitivamente esas dificultades no se resuelven con vandalismo, no se resuelven con paralizaciones, no se resuelven poniendo de cabeza al país, no se resuelven con frenar todas las carreteras del Ecuador, obstaculizarlas e impedirnos libremente trabajar. Las pérdidas son cuantiosas, las pérdidas son muy altas. En la industria textil y confección, el mes de junio es uno de los dos meses más importantes del año. Ya veníamos de arrastrar una pandemia, ya habíamos tenido el conflicto de octubre del dos mil diecinueve, ya teníamos tres años consecutivos de serios problemas como para ahora, que estábamos en un proceso de reactivación, volvamos a tener este retroceso, retroceso que además puede tomar muchos meses más recuperarlo. Así que ese agradecimiento a la gente que sigue confiando en el Ecuador y que va a seguir luchando por la paz, luchando por resolver este conflicto de manera pacífica, pero que sigue trabajando. Ese es un ejemplo para los que están manifestándose en la calle de manera violenta y de manera destructiva. Qué bonito sería que esos millones de dólares que los líderes de esta manifestación han invertido en destruir al país vayan a esas mismas comunidades que ellos defienden y se inviertan ahí, generen empleo ahí. Sería muy, muy bueno para el Ecuador que ese dinero que malgastan votándolo en la calle, destruyendo al país, se destine a generar empleo, a generar mejores condiciones de vida para los ecuatorianos, que es lo que estamos haciendo los demás, los que sí estamos trabajando y los que buscamos la solución de manera pacífica. Así que ese agradecimiento a la gran cantidad de ciudadanos ecuatorianos que no ha plegado a este paro y que ha continuado luchando por el país trabajando. Eso es importantísimo destacar. Y lo apoyamos, Javier, pero el tema de ahora, ¿cómo están ustedes? ¿Están operando o no están pudiendo operar las fábricas? ¿Qué es lo que les está faltando con esta sierra de carreteras? ¿Dónde está el mayor impacto? Lastimosamente no hemos podido operar de forma normal para nada. Es decir, hemos tenido una serie de problemas para movilizar a nuestro personal, a nuestros trabajadores hacia las fábricas. No hemos podido llevar nuestra materia prima a las fábricas. No hemos podido sacar nuestros productos hacia el mercado. No hay ventas, no hay cobranza. Hemos sufrido secuestros de camiones. Hemos tenido que pagar peajes para liberar esos camiones. No hemos podido traer los combustibles a nuestras empresas para producir. Es decir, hemos tenido realmente una situación demasiado compleja. Por eso hay una demanda urgente. El diálogo y la negociación es cediendo. No soy capaz, no somos capaces de juzgar el proceso porque no tenemos toda la información. Pero lo que sí está claro es que hay que liberar las carreteras ya. Hay que dejarnos seguir trabajando. La negociación debe continuar. Eso está muy bien. Hay muchas demandas sociales que son válidas. Por supuesto que sí. Pero los vándalos no representan a esas demandas sociales. Y necesitamos seguir trabajando, necesitamos libertad. Hay que liberar las carreteras ya y hay que dejarnos seguir produciendo y seguir trabajando en el Ecuador en paz. Trabajadores, están pudiendo llegar a las empresas. Y segundo, ¿cómo se está haciendo para poder cancelarlos? Porque el mes pasa rápido, sin duda, Javier. Sí, mire, como digo, lastimosamente, y esto es un mensaje a la ciudadanía, lastimosamente nuestra gente ha sufrido muchos problemas para poder llegar. Ha tenido que trasladarse largos caminos a pie, pero además con la inseguridad y la incertidumbre que conlleva este proceso. Hemos visto, por ejemplo, lo ocurrido ahora en la Tacunga, algo terrible, ver cómo le destruyen el negocio a una mujer que estaba vendiendo sus productos, sus víveres frescos en la ciudad de la Tacunga. Y lo destruyen estos manifestantes. Así hemos vivido nosotros también con nuestra gente estos 11 días. Gente que ha tenido muchas dificultades, lo entero, para llegar al trabajo, pero que lo han logrado en algunos casos. Sin embargo, la mayoría de nuestras fábricas han trabajado al 50% o menos. Incluso hay varias cerradas. Hemos tenido imposibilidad de exportar. Por eso nos hemos unido, la Corporación de Gremios Exportadores Córdes, a darle un anuncio al país, una comunicación al país entero, que la exportación se está frenando también, y eso es divisas para el país. Reitero, aquí lo que necesitamos es una solución inmediata para la movilidad dentro del Ecuador. No es posible que nos mantengan encerrados y sitiados de un grupo de delincuentes y de gente violenta que ha salido a las calles a destruir el Ecuador. ¿Cuál es la mano de obra, un poco, para que conozca el país, Javier, que ustedes están, obviamente, preocupados? ¿Cuántos trabajos generan los textileros a nivel nacional? Y, obviamente, para saber que finalmente hay una afectación gravísima a la producción ecuatoriana. Definitivamente somos un sector altamente empleador. Antes de la pandemia teníamos cerca de 170 mil personas directamente trabajando en nuestra industria textil y confección ecuatoriana. La pandemia nos golpeó duramente. Perdimos cerca de 30 mil plazas de empleo. Ahora estábamos recuperándonos. Habíamos recuperado alrededor de 5 mil plazas de empleo en el sector. Pero siempre seremos un sector altamente empleador. Y por eso lo sensible, lo sensible, socialmente hablando, de estar paralizados. Porque lo que se está afectando es a los hogares. 70% de las personas que trabajan en la industria textil y confección ecuatoriana son mujeres. La gran mayoría de ellas cabezas de hogar. ¿Cómo es posible que se le impida a esa gente trabajar y generar sus ingresos para mantener sus hogares? Es inhumano lo que está pasando. Ojalá ya llegue el diálogo, mi querido Javier. Caso contrario, la situación se va a complicar. ¿Es cierto que en ocho semanas mínimo necesitaría el país para poder reactivarse nuevamente con este cierre de vías? Me voy a remitir a los hechos más cercanos que fueron los de octubre del 2019. Donde se paralizó el país un número de días similar al que llevamos ya ahora. Y no se logró la recuperación en ese último trimestre del 2019. Además, hay sectores que tienen mayor lentitud para recuperarse y precisamente el textil y confección es uno de ellos. La pandemia es la segunda demostración de eso. Ya no son palabras, son hechos reales. Son hechos reales. Es muy difícil reactivar actividades como la nuestra en corto tiempo. Y por eso la preocupación enorme que tenemos. En nuestro sector hay más de 3 mil productores pequeños y microempresarios. Hay más de 500 personas jurídicas dedicadas a la industria textil y confección pequeña, mediana y grande. Todo ese aparato productivo enorme que está regado por todas las provincias del país está en riesgo. Entonces, entendamos el enorme problema que se nos puede venir como sociedad. Así que volvemos a pedir, primero, diálogo para resolver el problema. Segundo, el problema se debe resolver en paz. Tercero, se debe resolver pronto. Pero para resolverlo, primero hay que liberar las carreteras, hay que liberar las calles de las ciudades y hay que dejarnos trabajar para que el resto se resuelva en una mesa de negociación. Javier, muchas gracias. Muy amable. Que tenga una buena noche. Un abrazo por el espacio. Javier Díaz, presidente de la Asociación de Textileros del Ecuador. Vamos a una pausa, amigos. Retornamos con más.